La idea hoy en el marco del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la idea un poco era presentar lo que se estaba trabajando en la municipalidad y en esto dos líneas laborales que nosotros hemos tomado, que es muchas veces sabemos de que la víctima de violencia no puede cortar con el vínculo porque tiene una dependencia económica, entonces creíamos importante para reforzar las intervenciones que ya viene haciendo el municipio y que son también muy importantes, poder abrir estos espacios y en este sentido hemos articulado con organizaciones sociales, oficina de empleo y particulares que también se unen a estas intervenciones y en este sentido tenemos dos líneas de trabajo que tienen que ver con un ropero comunitario que es un proyecto que se ha presentado a Nación y que se viene articulando con la fundación y con Vivas la Queremos, la organización social, donde después a Asmin le va a profundizar bien lo que es, en qué consiste el proyecto y después dentro de la oficina de empleo, el seguro de empleo y luego del seguro de empleo cuando la mujer se incorpora al seguro de empleo, las posibilidades laborales que tiene dentro de la oficina de empleo, que en eso les paso la posta a los chicos. Bueno, lo importante como lo decía Yanni, para las mujeres víctimas de violencia de género es muy importante que tenemos un seguro de capacitación y de empleo que viene del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero que previamente tiene que estar en tratamiento dentro del programa de género de la municipalidad para que nosotros después podamos sumarlas a este seguro. Este seguro que tiene un incentivo económico que no es mucho, es de 200 y pico de pesos, pero que va a tener un aumento, pero lo más importante es que te da acceso a las mujeres a prestaciones que tiene el Ministerio, como por ejemplo entrenamientos para el trabajo, que son entrenamientos que lo pueden hacer en 20 horas semanales, que tienen una remuneración de 3.120 pesos, pueden hacer programas de empleo independiente, donde pueden hacer su propio emprendimiento y que tiene financiamiento desde el Ministerio y que no lo tienen que devolver, así que tiene muchas prestaciones, el programa de inserción laboral, talleres de orientación laboral y búsqueda del empleo, también los microemprendimientos, como le decía, la parte de empleo independiente es muy importante, pueden hacer cooperativas, lo que sale del ropero comunitario de estas mujeres se arma una cooperativa de mujeres y pueden hacer, como el ropero, otras actividades que también son financiadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, así que hay múltiples opciones para empoderar a estas mujeres y que también tengan una nueva vida laboral.